¿Qué es el Consejo de Gobierno Ampliado? Este es un gobierno elegido popularmente el 30 de octubre del año 2011, un voto popular que reclamamos, que reivindicamos, este es un gobierno elegido popularmente. Pues ha querido rendir un homenaje a Guillermo Esprilla, al que me toca por obligación y contra mi voluntad destituir. Que para mí es un, digamos, personalmente, emotivamente es, lo calificaría como un exabrupto. Porque toda mi vida, desde niño prácticamente, mis acciones las he guiado por lo que pienso. Y en el fondo es en la libertad. Y aquí lo que pienso es que lo que se ha cometido con Guillermo Esprilla es una injusticia. Eso es lo que pienso y lo que digo, por tanto. Palabras que obviamente tienen su costo, pero... Porque conozco a Guillermo desde la Constitución, desde la Asamblea Constituyente, recuerdo. O sea, lo que generó la legitimidad de estas instituciones, incluida la Procuraduría General. La Constituyente, desde ese entonces, conozco a Guillermo Esprilla en un trabajo abnegado y honesto. Continuamente, porque fue miembro del Congresito, de la primera instancia que desarrolló las primeras normas legales de la Constitución del 91. Constitución del 91, que es odiada por un sector de la política colombiana que no ha podido entender la imperiosa necesidad que tenemos en nuestra propia historia de construir una democracia. Y porque conozco a Esprilla desde ese entonces, que ya son dos décadas largas, que es un proceso de paz, además, un verdadero proceso de paz, que no se construye simplemente en un sitio, en un teatro, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que la paz es como si fuese una obra teatral con unos actores que se transmite. Y es episodica, ¿no? La paz es un proceso complejo de toda una sociedad que va construyendo las normas de la convivencia. Y las normas de la convivencia tuvieron un momento estelar, precisamente, en la Constitución del 91, que Guillermo ayudó a hacer. Guillermo ayudó a hacer, quizás, más que muchos, que casi todos nosotros, juntos, en aquel entonces. Y que al cabo de estos dos décadas largas que tiene la Constitución, se nos venga a decir, después de que la justicia misma determinó que Guillermo no incurrió en ninguna incompatibilidad ni inhabilidad en su ejercicio episodico como concejal. Que además fue episodico, porque fueron unos tres meses. Y por el desastre que ocurrió con el gobierno de Samuel Moreno, que Guillermo Asprilla ayudó a investigar y a develar. Entonces, que se nos venga a decir que, después de esa decisión de la justicia en el contencioso administrativo, que dice que Guillermo Asprilla no cometió ninguna irregularidad, el Procurador diga lo contrario y ordene una destitución que tengo que cumplir. Y sabiendo yo que estoy destituyendo a un hombre justo, a un hombre justo, pues a mí me provoca náuseas. Esa es la palabra que tengo, es la sensación que me produce, me da náuseas. Es un acto injusto, así de simple. Y es una injusticia que tiene que ser reparada, como todas las injusticias, si no dejamos de ser seres humanos. Debe ser reparada. No me cabe duda que es un mensaje político. No me cabe duda de que hay intenciones de derribar el gobierno. Este no es un susto, ni es que estamos paranoicos. No, con mucha tranquilidad, pero está subiendo en la medida en que estamos demostrando alternativa, demostrándola en la práctica. Porque eso es lo que estos 14 meses han podido mostrar a la opinión pública. Si a esa opinión pública le hayan hecho cualquier tipo de trampas comunicativas, lo cierto es que hemos demostrado alternativas. Posible que se ha hecho. Y en la medida en que sube la demostración práctica de que otro país es posible, de que podemos ser democracia, de que podemos convivir en paz, entonces nos atacan. Y nos mandan mensajes. Nos sigan. Nos sigan. Pues nosotros debemos seguir. No tenemos otra opción con nuestra propia población y con nuestros principios que seguir. Seguir hasta las últimas consecuencias. Mientras no nos condenen porque nos robamos un peso, porque quebrantamos los principios fundamentales de la ética pública. Que la ética pública es diferente a la moral religiosa o a la ideología. Son espacios completamente diferentes. A la ética pública se llega con ideologías, pero la ética pública se respeta. Porque es el espacio de la convivencia entre la gente diferente. Y por tanto entre las ideologías diferentes, las morales religiosas diferentes o amorales. Porque esa es la ética pública. Cuando se quiebra la ética pública lo único que se genera es la guerra. La violencia. Ahí es donde se quiebran las posibilidades reales de la paz. Y en esa medida, el mensaje es claro. Si la justicia dijo, Guillermo no está inhabilitado, una decisión contraria que nos obliga a destituirlo, está rompiendo la ética pública. Y significa una amenaza real contra el gobierno progresista elegido popularmente. Porque aquí no estamos porque nos nombraron. Aquí no estamos porque los congresistas nos designaron. O el presidente de la república haciendo un favor político, un acuerdo. No, aquí estamos porque nos eligió el pueblo. Y cualquier tacha sobre el mandato popular no es sino una quiebra de la ética pública. No es sino recordar el 19 de abril de 1970. Y sus consecuencias. Por eso antes que recordar el 19 de abril de 1970 es mejor recordar las virtudes constructivas que trajo el 91. La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución que nosotros juramos. Juramos. Respetar y defenderla. Y como juramos respetarla y defenderla, nos la tenemos que jugar toda por la Constitución. Y por eso aún con náuseas firmo una destitución obligada de un hombre justo. Pero creo que Guillermo Espella tiene que salir de aquí a liderar la campaña por la reconstrucción de la justicia en Colombia. Es la forma de reparar a Dios esta injusticia. Injusticia que será seguida de otras injusticias, porque este es apenas un primer paso. Pero Guillermo debe salir de aquí a la calle a lo mismo de siempre, porque mientras no disparen hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. No hay habilidades para el cargo público, pero no para el ejercicio de la política. Y en esa medida, en la calle, en mi opinión, lo que esperaríamos es la lucha por una reconstrucción de la justicia en Colombia. Sin la cual no podemos hablar de paz, sin la cual no podemos hablar de ética pública, sin la cual no podemos hablar de la Constitución. Y es un reto enorme, porque usted, y estos son los elementos que siempre cualquier situación crítica trae como positivos, recupera la libertad. La que no tenemos, la que no tenemos nosotros, pero usted recupera la libertad y úsela. úsela en todo el sentido de la palabra, la libertad para conquistar lo que desde aquí intentamos, pero que obviamente no es un esfuerzo que se puede hacer solamente desde el Estado, sino que hay que hacerlo fundamentalmente desde la sociedad. sin ella no hay nada que hacer. El Estado es episodico, la sociedad es la que legitima, la que transforma la historia, no es el Estado el que transforma la historia, es la sociedad misma, las multitudes, y a esa sociedad se llega es con libertad. Así que usted gana libertad, por tanto hay que ir a esa sociedad, a una lucha por reconstruir los principios de la ética pública y la justicia. y por tanto para defender lo que juramos la Constitución del 91 contra quienes hoy acicalados y para parodiar la corrida de toros se sienten ¿cómo es? en banderillados porque se acerca la paz no, yo no porque se acerca la paz se acerca la paz entonces como se acerca la paz hay ladridos, hay acciones, hay sabotaje hay más violencia el dicho popular aquel de la noche está más oscura es precisamente cuando va a amanecer es lo que está acontecendo la noche es más oscura precisamente cuando está a punto de amanecer y ese amanecer ese canto de gallos que empieza es la paz la paz entonces se acerca un amanecido un amanecer se nos oscurece la noche empiezan todos los enemigos de esa posibilidad de por fin tener un país que no está en guerra y una generación como decíamos hace unos pocos días la primera generación en Colombia de la paz en su historia los enemigos de eso pues nos van a atacar y hay que saber defendernos como debemos defendernos que es con amor con alegría con tranquilidad pero con multitudes porque lo que limita el poder arbitrario no es otra cosa que la multitud así de simple y así de complejo la marselleza lo dice claramente y unos viejos revolucionarios que fueron los fundadores de esta república también lo que limita el poder es la multitud entonces Guillermo con su libertad ganada ayúdenos a construir la multitud para limitar el poder arbitrario en Colombia aplausos 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 bueno me siento un poco intimidado para hablar porque estoy muy emocionado muy reconfortado en el alma con esta expresión de de afecto de todos ustedes con todas las palabras con el gesto de amor que he escuchado hoy con el proyecto que hemos emprendido creo que lo que hemos hecho vale la pena y tiene frutos quiero agradecer a todos ustedes haber confiado en nosotros para tantas y tantas responsabilidades especialmente quiero agradecer con mucho corazón a Gustavo en todos estos estos diarios cotidianos permanentes de solidaridad y de confianza con Gustavo emprendimos desde hace mucho tiempo caminos comunes desde hace varias décadas al igual que con muchos de los que están aquí con nosotros compartiendo la construcción de una sociedad distinta yo puedo decirles que tengo mucha serenidad en el corazón frente a lo que ha sucedido porque yo soy un revolucionario y los revolucionarios somos invencibles por eso estoy con Petro porque siempre he creído que Petro es un revolucionario y hemos emprendido una lucha que tiene unas magnitudes que solamente se reconocerán con el paso de las décadas nada menos que queremos y hemos podido hacer una revolución sin disparar una bala y sin tener un banco atrás que nos financie solamente con la fuerza de las ideas y lo hemos hecho puntada a puntada con gestos de valor con gestos de arrojo con dedicación al estudio con construcción de amor con la gente nuestra nosotros somos superiores a la oligarquía nosotros como proyecto político la izquierda de este país está aquí y así lo siento yo siempre y eso me da la confianza para para retar al establecimiento en la cara con la tranquilidad absoluta de que tenemos la verdad que nos da un proyecto que construyó el país desde la constitución del 91 y quiero que mis hermanos de este gabinete que el alcalde que dirige este barco que ha tenido que navegar en medio de una tempestad que no cesa todos trabajen diariamente con la certeza de que nuestra labor en el gobierno de la Bogotá Humana es una labor que cambia la historia del país y de América Latina transformar una sociedad como lo hacemos nosotros en democracia transformarla transformarla sin reconocer enemigos transformarla solamente con la letra de la constitución en la mano son resultados supremamente grandes que ameritan los esfuerzos nuestros de años y de décadas como dice Gustavo recuperamos la libertad para seguir construyendo escenarios y proyectos de lucha la democracia en Colombia tiene se enfrenta diariamente a reductos del establecimiento que son absolutamente reacios a perder sus privilegios de muchas décadas que se niegan a aceptar la voluntad del pueblo en las urnas yo desde cuando hicimos la constitución del 91 he tenido siempre la certeza de que siempre que haya paz siempre que no nos maten la izquierda está ganada está llamada a gobernar porque la gente no es estúpida la gente sabe y siente que nosotros defendemos los intereses de la mayoría y en esto vamos a seguir y tenemos una ruta muy larga por delante lo del procurador es apenas una anécdota en la historia hoy se erige como como un gran peligro para la democracia en Colombia porque ningún sistema democrático admite un suprapoder omnímodo que pretenda colocarse por encima de todos los demás vamos a enfrentarlo y tenemos que derrotarlo sus agresiones y misericordios contra la comunidad LGBTI no van a pasar y no se lo vamos a permitir porque no tiene el derecho de hacerlo y sus agresiones contra los demócratas y contra todos los que piensan distinto contra los que si respetamos a quienes tienen creencias y construcciones distintas a nosotros no va a pasar el procurador no vamos a una república en la cual haya un pensamiento hegemónico y en la que se pueda discriminar a alguien por lo que es o por lo que piense o por lo que siente o por lo que quiere y vamos a hacerle frente como sabemos con la gente y en la calle este gobierno corre el riesgo gravísimo de enfrentarse a la decisión de sectores muy fuertes del establecimiento de no permitirnos cumplir lo que el pueblo nos mandó gobernar cuatro años la ciudad la única defensa nuestra Gustavo lo llama las multitudes yo lo llamo el pueblo permanentemente movilizado y organizado nuestra gente a eso nos vamos a dedicar estén seguros que al a la decisión del establecimiento de sacarnos de aquí ilegítimamente le opondremos una pared de pueblo y no van a ganarnos cada uno tendrá que hacer su misión en el gobierno con el ejemplo de la transparencia que ha dado Gustavo con la el compromiso ejemplar que ha demostrado su dedicación yo confío en que nosotros somos mejores gobernantes que cualquiera que haya vivido en Bogotá y estamos obligados a ser mejores y transformadores se nos ha planteado un desafío quieren que nos dobleguemos quieren que abandonemos lo básico de nuestro proyecto político si nos resistimos a eso entonces nos asedian nos atacan quieren liquidarnos pero si nosotros cedemos en nuestra nuestros cometidos ideológicos entonces nos autoliquidamos no hay que ceder ni a ellos ni a la posibilidad de abandonar nuestros principios y nuestros proyectos o somos transformadores o no somos y ese es el desafío llevamos 14 meses de un trabajo de una intensidad tal vez sin precedentes estamos saliendo adelante hemos demostrado que se puede hacer mucho en el propósito de transformar la ciudad de transformar el país vendrán desafíos mayores y es el escenario de Colombia y el de América Latina el que nos el que nos espera y el que nos llama Bogotá es apenas el primer paso grande en la lucha por porque nuestras sociedades tengan un gobierno al servicio de la gente muchas gracias de todo corazón a todos ustedes mucha fuerza para seguir adelante mucho tesón y mucho corazón para afrontar tantos tantos desafíos tantas tantas formas tantas formas ilegales inconstitucionales espurias de atacar nuestra labor diariamente como contaban como sabemos todos ahora que enfrentamos pero tenemos que tenemos que lograr que el día que abandonemos la alcaldía la gente diga Bogotá es hoy una ciudad más humana y transformarla es posible y derrotar a los que quieren hacer del hombre y de la mujer cosas a su servicio es posible eso es lo que es convertir a una sociedad humana impedir que alguien cosifique a los demás ese es nuestro desafío un desafío filosófico gigantesco nada menos que estamos contra la nuez la esencia de la ética capitalista nadie debe ser objeto o cosa de otra persona entonces compañeras y compañeros y amigos fuerza y adelante todos aquí estamos destinados a triunfar tengamos el optimismo pleno de que nosotros somos superiores moralmente a nuestros detractores y muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos